Hola, feliz día, amigos. Bienvenidos a su sección de Alimentación y Bienestar, donde usamos la alimentación y algunas otras herramientas para conseguir una vida plena y saludable. Vamos a hablar de rendimiento físico, vamos a hablar de deporte, vamos a hablar de las alteraciones que puede traer nuestro rendimiento cuando un parámetro, que probablemente tendemos a olvidarlo o tendemos a obviarlo en ese rendimiento, cómo medirlo, básicamente nos puede traer un efecto deleterio sobre nuestra capacidad física. Y es lo que denominamos volumen máximo de oxígeno. Para eso me acompaña mi amigo el doctor Pedro Aguiar, cardiólogo, hemodinamista, intensivista, con una maestría en cardiología por la Sociedad Europea de Cardiología, además experto en medicina del deporte para hablar de este maravilloso tema. Bienvenido a la Tizana nuevamente en tu casa. Gracias, amigo. Excelente que estos medios sean para en pro de la cardiología y en pro del beneficio cardiovascular y los atletas y muchos pacientes más. Muchas gracias por venir, Pedro. A ver, lo primero, ¿qué es el volumen máximo de oxígeno? ¿A qué nos referimos con esto? Porque hay muchas cosas en redes y las personas pueden tender a confundirse, pero ¿qué es el volumen máximo de oxígeno? El volumen máximo de oxígeno es la capacidad que tiene el cuerpo físico de tener el oxígeno en un rendimiento máximo. O sea, la capacidad que tienes tú de recoger ese oxígeno en el punto de rendimiento máximo de una actividad física. ¿Para qué sirve? Sirve para medir. Es un parámetro que mide, no solo mide el rendimiento que tiene la persona, sino que nos indica inclusive la mejoría que pueden tener los atletas, no solamente atletas de alto rendimiento, sino inclusive aquellos que van a comenzar un deporte. Inclusive se usan en parámetros médicos. Pero es muy importante, y hay que poner énfasis en esto, que la B2 máxima hoy por hoy es un medidor para poder tener una guía y una plataforma para poder resolver y poder mejorar al atleta en su alto rendimiento y muchas cosas más. ¿Sabes qué ocurre muchísimo? Que una persona cuando está en pleno proceso adaptativo, desde el punto de vista físico, inclusive que comienza a entrenar, y hablo de no atletas, sino hablo de pacientes regulares, como los tienes tú en tu consulta, como los tengo yo, que de una u otra manera, cuando están empezando esa adaptabilidad física, tienden a agotarse, tienden a fatigarse, tienden a probablemente mejor empeorar su rendimiento porque no aguantan el estrés metabólico y el estrés físico que les produce cierta actividad. Acá es útil igual el volumen de máximo de oxígeno, es decir, también se puede medir o solamente tiene que ser en atletas de alta competencia. No, 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 no. Y tenemos eso aparte. Del atleta de alto rendimiento sirve para mejorar su performance, o sea, mejorar su capacidad, mejorar su entrenamiento, inclusive romper umbrales. Es un tema en el deportista. Ahora hablamos de este caso, que es el caso cotidiano, que nos llega, bueno, comienza a ser un deporte. La B1-2 máxima es un marcador que te va a permitir darle a tu COAS, al que te entreno, o a ti mismo, o los dispositivos que utilices. Correcto. Puedes hacer beneficio porque vas a tener una plataforma. ¿De dónde partes? ¿Dónde está realmente tu estatus en tu vida? ¿En qué momento estás? ¿Cuál es el valor normal del volumen máximo de oxígeno a un individuo sano? En un individuo sano puede estar entre 40 a 56. Excelente es mayor de 60 ml por kilogramo peso. Ok. Pobre o bajo en el hombre, porque es por género también, es menor de 35. En las mujeres es mayor de 56 ml por kilogramo peso. Y pobre o bajo es menor de 30 ml por kilogramo peso. Eso nos indica realmente cómo está tu capacidad de oxígeno en tu esfuerzo. Pero ¿qué lleva eso? Que es muy importante esa pregunta. Ya vas a ver dónde estás. A ver, puede inclusive salir un marcador en algunos pacientes que tienen un problema metabólico, la diabetes o síndrome metabólico, o son hipertensos, o son diabetes, o sea, tiene diabetes y aparte de eso, hipertensión arterial. Es muy interesante. Eso nos puede llevar además, Pedro, para saber cómo lo podemos medir. Entiendo que tú tienes una paratología de último momento o digamos de alta tecnología que puede decirnos, evidentemente, esos valores. Pero ¿cómo podemos medirlo? Excelente. Hay tres o cuatro formas de medirlo. Uno que es el laboratorio que tenemos acá en Venezuela, Cardioquiar, que tenemos un laboratorio que tenemos más de cuatro años haciendo este tipo de pruebas. Hay laboratorios que hay el trabajo de campo, que ya puedes hacerlo fuera, que te puede permitir unos parámetros que más o menos oxilan. Hay otros que son ya en centros que tú puedes, por ejemplo, hacer una caminata, subir las escaleras en uno como a cinco millas y te da un más aproximado. Y lo vas midiendo, profesión. Y vas midiendo. Y uno que se correlaciona mucho con la frecuencia cardíaca, que puede ser máxima o submáxima para condiciones. O sea que se puede realizar esto. ¿Qué desventajas tiene esta última? Que no son tan fidelignos los valores como en un laboratorio cardiopulmonar. Ok. Normalmente, cualquier persona que quiera medir su valor de oxígeno máximo, simple y llanamente puede acudir al laboratorio. ¿O tiene que existir un protocolo de preparación que te lleve a la prueba de determinación? No, la preparación de este paciente es cuando llegan, bueno, una llamada antes por teléfono con mi equipo para decirle que tiene que ir con una ropa cómoda, los pacientes tienen que estar, ver un laboratorio siempre, yo hago un chequeo cardiovascular, porque nosotros no solo vemos la parte deportiva, sino vemos la esfera cardiovascular, porque, por ejemplo, un simple medicamento, por ejemplo, antipartensivo como el beta bloqueante, puede disminuir este VO2. Puede disminuir, ahí lo tenemos en pantalla. Puede disminuir el VO2. Entonces, claro, es un tema que aquí es por el fármaco y no porque tú tienes una condición. Es interesante esa pregunta. A ver, lo otro es, ya queda suficientemente claro que existe una relación directamente proporcional del medidor, o perdón, o del valor con esa capacidad de ese rendimiento. Hay mucho dicho probablemente en que la VO2 máxima en este momento, hoy día es un indicador de longevidad. Quiero que nos aclares por qué. Interesante. Lo que el concepto MyFitness, uno de los parámetros que, están tomando que es un mejor estilo de vida, es la dieta, el ejercicio, uno de los medidores contemplados es el VO2 máximo. Y no solo longevidad, sino calidad de vida. Y que no solo se utiliza... No solamente se trata de vivir más, sino vivir mejor. Calidad de vida en mayor tiempo. Es mejor que en mayor tiempo y una menor calidad de vida. Entonces, el VO2 máximo se convierte en un parámetro que no solo en el área deportiva, sino en el American Heart Association, en el American College of Physicians, lo toman en cuenta y es muy importante. Y esa pregunta va unida a algo que quiero dar un mensaje. Que eso también, la VO2 máxima inclusive se utiliza en el área de patologías. En pacientes que van, por ejemplo, a trasplantes cardíacos, el que tiene mejor VO2, van a tener una... O sea, los resultados van a ser mejores porque tienen... Vemos la parte de capacidad que tiene el paciente de tomar ese oxígeno en una operación como este tipo. Fíjate la utilidad de medir el parámetro justo antes de una cirugía. Claro, claro. No solo el electro, no solo la presión arterial, no solo el ecocardiograma, sino se complementan. Y ahora, si hablamos de lactato, es un mundo de otra vez. A ver, fíjate que hay otra cosa súper interesante. Cuando te hablaba de longevidad, que es la composición corporal. Para yo tener una mejor composición corporal en armonía, significa que debo tener más músculo que grasa. Siempre lo repetimos a través de nuestras redes sociales y a través de nuestra sección acá en La Tizana. Pero hay un indicador de oxigenación del glucógeno a nivel muscular. ¿Hasta qué punto hay una relación directa entre ellos? Es decir, entre esa armonización de mi composición y ese volumen de oxígeno. Excelente pregunta. Eso es entre los factores que disminuyen la VO2 máxima. Y el cuarto es la composición corporal. Si tienes mayor grasa y menos músculo, esto va a tener, disminuye tu VO2 máxima. Pero también los factores genéticos, enfermedades, por eso que hay que hacer una espirometría. Esto es un mundo, entre otros mundos, donde debemos ahora no saber al paciente un contexto nada más, sino inclusive genético. Y tu pregunta va clara. El paciente tiene que tener, en estos términos, un estudio de cómo está su alimentación. Y además un peso adecuado. Su alimentación, cómo está distribuido entre grasa y músculo, porque esto va a repercutir en cómo va a ser la VO2 de este paciente o de este atleta. ¿Es posible mejorar la VO2? Suponte que llegue un paciente a tu consulta, que le haces la prueba, que le determina su volumen máximo de oxígeno, está deteriorado en su nivel. ¿Hay maneras de sobreentrenar ese corazón para que se oxigene mejor? Bueno, si te digo que, y va a quedar muy claro, que la VO2 máxima ahora es un parámetro que te vas a tener en la mano con todo lo que tenga en la parte cardiovascular. ¿Qué significa? Que si la persona comienza, le podemos dar un plan de entrenamiento, y estamos hablando no solo del atleta de alto rendimiento, del atleta Mateo que está comenzando, sino de los pacientes que entran en rehabilitación cardíaca o cardiopulmonar, por un problema pulmonar. La VO2 máxima nos permite un parámetro que sirve para tener en cuenta dónde, en la pirámide, dónde estamos comenzando para llegar el APE y el paciente tenga mayor calidad de vida. Oye, siempre es un placer hablar contigo, Pedro. Tus últimas recomendaciones y tus redes sociales, por favor. Bueno, que no olviden de que tenemos acá en Venezuela cómo medir, tenemos equipo multidisciplinario, que no solo es medir, sino para que los atletas que están aquí en Venezuela, aquellas personas que están comenzando, tengan ahora el beneficio de usar la tecnología, con pro de avanzar, de sentirse mejor, de poder conquistar, como han conquistado algunos deportistas. Otra performance, sin duda. Otra performance y llegar lejos, pero también inclusive en los que están comenzando y en los pacientes, porque es un marcador excelente que podemos tener y lo tenemos en Venezuela. Tus redes sociales, Pedro. CardioAguiar, ahí están todos, CardioAguiar, Instagram, CardioAguiar, Twitter, CardioAguiar, la página web, cardioguar.com, y estamos a la orden para todos ustedes en un laboratorio. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti. Recuerden que a mí pueden seguirme por arroba domingoporras en Instagram, allí los voy a llevar al resto de las redes sociales para seguir compartiendo información y interés nutricional que les sea de provecho. Feliz y bendecido día. Vamos a la pausa y venimos con más en breve de La Tizana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!